Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a esta la primera emisión de Noticias Telemicro, es viernes, finalizamos esta semana informativa, por supuesto, dando seguimiento a los hechos más importantes del país, muchísimas gracias por acompañarnos, iniciamos de inmediato, y es que el Partido de la Liberación Dominicana se prepara para dar una respuesta contundente contra las acusaciones de corrupción e impunidad que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso, adelantaron, se trata de un discurso con impresiones y politiquero, Wendy Hill nos cuenta más. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esa afirmación del mandatario Luis Abinader en la que dejó declarada una guerra abierta contra la pasada administración rompió la tregua de 100 días que tenía el PLD con el gobierno, aseguran en fila en sus cañones para dar respuesta contundente al jefe de estado. Las denuncias por denuncia no tienen ningún efecto que deben estar basadas en informaciones y es lo que nosotros como dirección de partido pues analizaremos. El domingo tenemos el Congreso y le vamos a responder desde ahí en el Congreso. Aunque en dos días la alta cúpula hablaría, adelantan que las palabras del mandatario son politiqueras, contradictorias y sin fundamentos. Nosotros vemos en una contradicción porque es el mismo funcionario, jefe de estado, que visita al Partido de la Liberación Dominicana a su dirección política en procura de un consenso, de una consulta. El manejo económico de la pasada administración fue criticado por el presidente Luis Abinader. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. Ante estas declaraciones, el ex ministro de Economía defendió la gestión de Danilo Medina. Sus mismos documentos que han usado para la emisión de deuda y los informes de los organismos internacionales, todos destacan el buen manejo económico que ha tenido el gobierno dominicano pasado. Calificó de insólito que en el presupuesto se estén tomando deudas para gastos corrientes. Eso no se había visto en los últimos 30 años. Bueno, será el próximo domingo cuando la alta cúpula del PLD aproveche su noveno congreso para responderle de manera concreta al presidente Luis Abinader. Buendí Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y como un discurso político y de barricada calificaron este viernes los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana a la locución que dirigió al país el presidente Luis Abinader. Sin embargo, oficialistas avaloraron el discurso del mandatario, específicamente la eliminación de los impuestos en el presupuesto del 2021. Conectamos en vivo desde el Congreso Nacional con nuestro periodista Osiris Mora con más detalles. Osiris, buenas tardes. Gracias, Julieta. Buenas tardes. Y el expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, aseguró que la alocución del mandatario Luis Abinader fue un discurso de una persona mitad candidato y mitad presidente con toque de soberbia. Asimismo, el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, dice que Abinader daña la institucionalidad cuando exige la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ese discurso es medio presidente y medio candidato, porque una intervención cargada de soberbia no se corresponde con la investidura del primer mandatario de la nación, que justamente acabo de escuchar que las reservas en dólares subieron de seis mil millones a diez mil millones. Entonces el país no está quebrado. Reitero, el presidente sigue en campaña, parecería que estamos en la segunda vuelta, porque lo de ayer se trató de un discurso de barricada de campaña. Pero los congresistas del oficialismo, así como de la fuerza del pueblo, destacaron de que el discurso trajo consigo alegría por la eliminación de los impuestos introducidos en el proyecto de presupuesto general del estado del año dos mil veintiuno. No podemos colegir que el presidente tiene el oído en el corazón del pueblo, que entendió que podía buscarse otra salida y así lo hizo, demostró tener carácter porque enrostró a aquellos que desfalcaron al estado. Ya con el tema de las medidas que había hablado con respecto a los actos de corrupción, lo que debe hacer el ministerio público, la procuraduría, es hacer los sometimientos de aquellos ministerios que hayan encontrado las pruebas y la evidencia que consideren precisa. A la ciudadanía escuchó el clamor que en esta crisis no era prudente, ponernos un empleo y felicitamos esa acción. Se buscaron alternativas a través de adelantar de los recursos generados por la barrigol. En el discurso anoche del presidente Luis Abinader, también este exhortó a la dirigencia peledeísta a quedarse callada, ya que la misma no tiene calidad moral para criticar. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias Osiris Mora por este reporte desde el Congreso Nacional. Y de inmediato hubo reacciones de la ciudadanía que después del discurso del presidente Luis Abinader, la población asegura sentirse aliviada ya que no sufrirán los efectos del pago de nuevos impuestos. Escuchemos. Bueno, porque no puso los impuestos, porque aquí nadie está preparado. Hay que cogerlo por donde venga, porque tiene que resolver. Y no tiene ni, no le han dado ni 100 días para estar criticando. Pero cogió por 10 años lo de la barrigol, que no debió, él debió de cogerlo por cuatro años, porque es cuatro años que fue elegido. Que yo no sea de ello, hay que dejarlo trabajar, porque es nuestro presidente. Bueno, el Colegio Médico Dominicano saludó que el presidente Luis Abinader anunciara un aumento del 30% para los profesionales de la salud en el marco de su discurso a la Nación la noche de este jueves. Waldo Ariel Suero y Emignio Liria, presidente y secretario general del gremio, aclararon que este reajuste salarial comenzará a ser aplicado a partir de junio del próximo año. Este anuncio también fue saludado por representantes de la enfermería. Nosotros somos una clase muy importante porque el propietario se paraliza, se paraliza si nosotros no medicamos. Bien, porque ellos se lo merecen, pero también nosotros, el personal de salud, también nos lo merecemos. El Colegio Médico Dominicano informó que el aumento salarial de 30% viene a resolver parte de una lucha que libera el gremio desde hace varios años en beneficio de los profesionales de la salud. Bueno, y luego del discurso del presidente Abinader, las reacciones de los municipios de San Cristóbal no se hicieron esperar. Quienes dicen que el jefe de Estado interpretó el sentir del pueblo dominicano al retirar los nuevos impuestos en el presupuesto del 2021. Joanel Zavala nos presenta más. Con una locución de 27 minutos, el presidente Luis Abinader abordó a los referentes al proyecto del presupuesto del 2021 y lanzó fuertes críticas al Partido de la Liberación Dominicana. Es un discurso de un hombre, de una persona, votado por Dios, que tiene los oídos puestos en el pueblo. Porque eso fue que le iba a dar un galletón a los críticos primero, que hablaban, le estaban hablando de él. En esta provincia de la región sur, los residentes creen que el mandatario puso los oídos en el corazón del pueblo. Yo lo evaluó como muy sabio. En realidad, sentí que estaba hablándole a la población con el corazón, porque estábamos acostumbrados a que nos estén engañando y hablando muchas mentiras, y él se sincerizó con nuestra nación. El presidente Luis Abinader no solo se refirió en su discurso al proyecto del presupuesto y al PLD, sino también al anuncio de un incremento salarial para los profesionales de la salud y los miembros de la Policía Nacional. En San Cristóbal, República Dominicana, Joan Nelzabala, Grupo de Medios, Telemicro. Bueno, y el actual juez del Tribunal Superior Electoral, Ramán Aristides, en Madera Arias, fue entrevistado este viernes por la Comisión Especial del Senado, designada para la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, en donde destacó que de ser elegido como presidente del órgano electoral, erradicará la cultura del fraude. Madera Arias criticó además el desempeño de los actuales miembros de la Junta Central Electoral en el fallido proceso de las elecciones municipales de febrero. nosotros tenemos un proyecto en doble vertiente, nos sentimos una persona totalmente independiente, no somos una improvisación, hemos hablado de 35 años de vida en funciones de importancia del sistema judicial y nadie buscaron, soy de Montecristi en toda parte y allá no encontraron nada en contra mía, ni siquiera una falta familiar. Con lo que le digo a ustedes, actuando con independencia, nosotros vamos a descentar la Junta Central Electoral. Este viernes la Comisión Especial del Senado para tratar la selección de los miembros y suplentes de la Junta entrevistó solo 12 personas y hasta el momento se han evaluado más de 100.